¡Muy buenas a todos, Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva entrega de la serie del canal Animales Asesinos. En este caso vamos a continuar donde lo dejamos, sé que son años antiguos todavía, pero en fin, poco a poco iremos avanzando. En este caso comenzamos en el año 1959 para llegar hasta el año 1968, seis películas de las que aparecen Animales Asesinos o incluso entes de otros lugares. Pero en fin, para esta cuarta entrega lo dejaremos por ahí, hasta 1968 y poco a poco iremos avanzando, aunque aquí creo que ya comienza a haber alguna película muy, muy conocida. Vamos con Animales Asesinos 4. ¡Comenzamos! ¡Huejeje! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook, tanto la página como el grupo de John Carpi, Twitter e Instagram, donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal, además de noticias de cine. También podéis seguirle en Twitch, donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays. Y por último, tenéis carpiunbox.gmail.com para dejarle peticiones e incluso contrataciones. Ahora, disfrutad del vídeo. ¡Un saludo, Carpis! Comenzamos en el año 1959 con el monstruo submarino titulada originalmente Behemoth The Sea Monster, película de monstruos gigantes de ciencia ficción en blanco y negro, Estado Británica. La película fue producida por Ted Yoit, dirigida por Eugene Lowry y patronizada por Gene Evans y André Morel. Originalmente, la historia iba sobre una burbuja amorfa radiactiva, pero el guión se cambió por insistencia del distribuidor, aunque algunos elementos del concepto original permanecen en las primeras partes de la película, así como el poder, entre comillas, del monstruo que aparece en la película. Un vertido de desechos radioactivos en el océano perturba a un monstruo prehistórico que puede proyectar descargas eléctricas y rayos radioactivos. Como comprenderéis, lo de los rayos radioactivos es lo de aquella burbuja amorfa que se presuntó inicialmente. Después de aterrorizar la costa inglesa, se descubre que si la criatura es destruida con armamento convencional, propagaría una gran cantidad peligrosa de contaminación radioactiva en todo el país. Esto evitará que los militares ataquen al monstruo cuando se vaya acercando a Londres. Un año después, en 1960, se estrenó la película alemana Horrors of Spider Island, cuyo título original es, a ver si lo digo bien, Aintotter Ink en Nietzsche, película de terror protagonizada por Alexander Darcy como un agente de talentos que invita a varias chicas a un club de Singapur. Su viaje en avión termina abruptamente cuando aterrizan en el océano. Darcy y las mujeres se dirigen a una isla donde encuentran una tela de araña más grande. Una araña gigante hunde sus dientes en Darcy que lo convierte en un mutante. La película se estrenó en Estados Unidos en 1962 y se estrenó con varios títulos en inglés, entre los que se incluyen It's Hot in Paradise, Hot in Paradise, Guilds of Spider Island y Spider's Web. Apareció en la serie de televisión Mystery Science Theater 3000 en 1999. De camino a un espectáculo en Singapur, un grupo de hermosas bailarinas se encuentran atrapadas en una isla desierta por un accidente aéreo. Su rutina de adelgazar y diseñar nuevos trajes diminutos se derrumpe cuando una araña radiactiva muerde a su manager y lo convierte en un monstruo de ojos salvajes y cara peluda, con tres colmillos y una pasión por el estrangulamiento. Tres años después, en 1963, se estrenó la mítica película de Alfred Hitchcock, Los Pájalos, titulada originalmente The Birds. Verdaderamente una joya. Basada libremente en la historia de 1952 del mismo nombre por Daphne du Maurier, se centra en una serie de ataques violentos e inexplicables de aves contra la gente de Bodega Bay, California, en el transcurso de unos días. En 2016, The Birds fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y fue seleccionada para su conservación en su Registro Nacional de Películas. Melanie Daniels es moderna, sociable, parte de la jet set que siempre obtiene lo que quiere. Cuando el abogado Mitch Brenner la ve en una tienda de mascotas, le hace una broma y ella decide devolverle el favor. Conduce aproximadamente una hora al norte de San Francisco hasta Bodega Bay, donde Mitch pasa los fines de semana con su madre Lidia y su hermana menor, Kathy. Poco después de su llegada, los pájaros en el área comienzan a actuar de manera extraña. Una gaviota ataca a Melanie cuando cruza la bahía en un pequeño bote y luego Lidia encuentra a su vecina muerta, obviamente víctima de un ataque de estas aves. Pronto, miles y miles de aves están atacando a cualquiera que encuentren en su camino. No hay una explicación de por qué todo esto está sucediendo y a medida que las aves continúan con sus ataques violentos, la supervivencia se convierte en la prioridad. Y avanzamos tres años más a 1966. Se estrenó Tierra de Alimañas, titulada originalmente The Night of the Grizzly, que no tiene nada que ver con Tierra de Alimañas, pero bueno. Película de aventuras protagonizada por Clint Walker, Martha Heyer, Kenan Wynn, Jack Elam y Nancy Plump. Dirigida por Joseph Pivney y escrita por Warren Douglas, la película fue estrenada por Paramount el 20 de abril de ese año. Fue la última película de Pivney. En el momento de lanzamiento, no había ningún tipo de código de calificación establecido para las películas en Norteamérica. Un antiguo representante de la ley se traslada con su familia a Wyoming con la intención de reconstruir el rancho de su padre y comenzar así una nueva vida. Al llegar, deberá enfrentarse a un feroz oso que aterroriza a los colonos y a un peligroso enemigo que busca venganza. En 1968 se estrenó una película Genocide, titulada originalmente Konchudaishenso. Es una película de terror de ciencia ficción japonesa de 1968 dirigida por Kazui Nionmatsu. Todos los insectos sobre la tierra se hacen salvajes y atacan a la gente, causando el armagedón. La revista Slant describió esta película como apropiadamente desgarradora y donde las mujeres están bajo la acusación más directa. La revisión opinó que Nionmatsu maneja con mucha más habilidad que su esfuerzo anterior de Sochiku y que las películas de género a menudo no cubren tanto terreno estilístico o temático como genocide y mucho menos más sombrío. La película en última instancia depende de la posible detonación de una bomba de hidrógeno y de la madre soltera que puede tener que repoblar el país por sí sola. Fue la última película de terror de Sochiku. Es adecuadamente ambiciosa y apocalíptica. Sight and Sound describió esta película como un accidente que juega principalmente como un síntoma racional y que es un legado de escenarios ideados tanto para dar sentido como para reducir a la culpa los recuerdos de calor-muerte nuclear. Y terminamos en el año 1969 con la llegada de The Valley of Gyangi o lo que es lo mismo, El Valle de Gyangi. Una película de fantasía dirigida por Jim O'Connolly y escrita por William Burst. Está protagonizada por James Franciscus. En sus apariciones finales de la película tenemos a Richard Carlson y Gila Golan. Fue filmada con los efectos de las criaturas proporcionadas por Ray Harryhausen, la última película sobre dinosaurios que él animó. Harryhausen había heredado el proyecto de su mentor, Willis O'Brien, responsable de los efectos especiales en la versión original de King Kong de 1933. O'Brien había planeado hacer esta película muchas décadas antes, pero murió en 1962, antes de que el proyecto se pudiera realizar. TJ es un empresario que quiere engrandecer su espectáculo circense con un show único en el mundo, la presentación de un caballo de solo 20 centímetros de altura. El profesor Bromley, estudioso de la prehistoria, parte junto con un aventurero hacia la cueva, donde se supone que habita este ejemplar. Todo marcha bien, hasta que hayan un formidable dinosaurio. Ya hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido Animales Asesinos 4, cuarta entrega de esta serie que la verdad a mí me está gustando mucho de hacer, y quiero avanzar más hacia lo más modernito, pero hay que ir paso a paso. En el siguiente vídeo de Animales Asesinos, en el número 5, continuaremos desde el año 1969, así que veremos qué otras películas nos depara. Ahora podéis dejar en comentarios si habéis visto alguna de estas películas, si conocíais alguna, o si tenéis intención de verla. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte, suscríbete para más vídeos, y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!